La ciudad capital ha superado las expectativas de ocupación hotelera para las festividades de Día de Muertos, alcanzando un impresionante 87% de ocupación, cifra superior a la estimación previa del 78.7% según informó la titular de la Secretaría de Turismo, Saimi Pineda. La afluencia de turistas nacionales e internacionales ha superado los 70.000 visitantes, quienes se prevé que dejarán una derrama económica de más de 289 millones de pesos para la entidad coaxaqueña. 95 actividades que hemos preparado desde el día 26 hasta el 3 de noviembre y comentarte que el día de hoy estamos muy contentos de recibir a muchos turistas. Nuestra estimación era un 78.70% de ocupación y hoy, el día de hoy, 31, tenemos el 87% de ocupación. Consideramos que vamos a cerrar el día 1 de noviembre con el 90%. Todas las reservas, la gente está muy contenta de poder caminar por nuestro centro histórico, está muy contenta de disfrutar los convites. El día de ayer, ante más de 12.000 personas que asistieron a Xandúm, que es el encuentro con nuestros muertos, pudimos disfrutar de esta verbena con las familias oaxaqueñas, con los turistas, para darle a conocer nuestra tradición y nuestra cultura. Dichos números son impulsados significativamente por la diversidad de actividades culturales, artísticas y gastronómicas que se desarrollan durante estos días, tales como las comparsas, representaciones tradicionales que pintan de color y alegría las calles de Oaxaca. Los desfiles hasta presentaciones artísticas en la capital oaxaqueña se convierten en el epicentro de la tradición mexicana, consolidándose como uno de los destinos predilectos del país para vivir la celebración de Día de Muertos. Para que a las seis de la tarde partamos desde la fuente de las ocho regiones hacia la Alameda de León con este tradicional convite, comparsa, con todas las familias y vamos a ir pues todos caracterizados como lo sabemos hacer aquí en nuestro país, aquí en Oaxaca, y a las ocho de la noche una puesta en escena denominada La Catrina. Y el día 3 de noviembre cerramos nuestros eventos con el concierto de Julieta Venegas, aquí en la Alameda de León. Muchas gracias. Con esta tendencia de ocupación y participación turística, la capital oaxaqueña fortaleció su posición como uno de los principales destinos de México para celebrar el Día de Muertos, mostrando una mezcla única de cultura, tradición y hospitalidad que sigue cautivando a visitantes de todo el mundo. Para Noti13, Juan Morgat.